Y ahora, ya que son las 12 medianoche con 10 minutos, les voy a platicar una historia. Ay, qué padre, ése era. Pero, es de terror, bajen la luz. Ay, qué río. Ahí me va. Oigan, pues resulta que cuando yo estaba chiquillo, no teníamos baño ahí en la casa. Y el baño estaba lejos, allá como si nos hubiéramos en el rancho. ¿Y por qué? Allá como a unos 50 metros estaba el pozo. ¿Y por qué? ¿Por qué, señor Chamano? Oiga, y luego que de repente, pues no cree que se me ocurre irá al baño en la noche. ¡No! ¿Y luego? ¿Y luego? No, oiga. Déjenme dormir. Y que llegué al baño. ¿Y luego? Oiga, pues que no cree usted que saco tremenda viborota. ¡No! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡De insusto! ¡Ah! Y que voy para la casa otra vez de regreso. ¿Y luego? Y que se me apareció, ¿quién cree? ¿Quién? ¿El chupacabra? ¿El pipirín? No. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, pues no hablaba. ¿Y luego? Y le dije yo, no, 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 el coco no, el coco no. No, 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 el coco no, el coco no. No, 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 el coco no, el coco no. No, 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 el coco no, el coco no. Ya, 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 ya. Se nos acaba el tiempo. Otro puesto. Que pasen las tres chicas de Misterio Voz. Y en menos de dos minutos me tendrá que decir Emma Huevo y la Chichi delante ¿Quién de las tres se va? ¿Llégame? ¿Usted para qué ocupa el micrófono? Quíntale ahí a Liz o algo. Ahora sí. Ya, ya. Ahora sí. Sí, estoy comiendo. Deme uno, déme uno. Parecen nuevas. Ándale, Liz. Ah, que es la canción. Otra vez se quedó de modos.